¡Suscríbete al canal! Bueno, eso está cada vez más raro, pero bueno gente, hoy les voy a estar enseñando todo lo que va a estar llegando en lo que queda de este mes y el próximo mes y toda esta vaina, pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido, por favor suscríbanse y activan la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y ahora sí vamos a seguir con esta información. Si quieres reclamar rubus, gemas, fichas y diamantes, busca en Google BGH de ese club e ingresa a la primera opción de Home. Una vez aquí, seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubus, gemas o cosas que necesites, yo las voy a estar sorteando y regalando. Y bueno gente, en efecto, como les repito, ya estamos a mitad del mes de septiembre y vamos a ver en este video algunas de las cosas que van a estar llegando en lo que queda de este mes de septiembre, teniendo en cuenta todo lo que va a estar llegando y principalmente lo que estará llegando a inicios del mes de octubre, que este mes de octubre tal parece que se va a venir con bastantes cositas buenas e interesantes para que ustedes se vayan entrando a continuación. Vale gente, pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando, ustedes ya lo conocen, este canal secundario en el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos, videos un poco más divertidos, videos en los cuales voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twiz. Así es gente, estoy haciendo directos todos los días en Twiz para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal, les voy a dejar los links tanto de mi canal de YouTube como de mi canal de Twiz en lo que entra en la descripción y ahora sí vamos a seguir con esa información de lo que va a estar llegando, vale gente. Y pues bueno gente, una de las principales cosas que van a estar llegando para lo que queda este mes de septiembre vendría siendo nada más y nada menos que el regreso de la colaboración de Free Fire X América, como saben Garena en lo que entra siendo la última agenda semanal que publicó lo que entra siendo el regreso de esta colaboración de Free Fire X América, aquí la pueden estar observando, últimamente Garena ha estado regresando bastantes colaboraciones, estuvo regresando la del My Cry, ahorita está regresando la del América y como saben en otras regiones estuvo filtrando que Garena podría estar regresando lo que entra siendo pues la colaboración de Free Fire X Ragnarok y lo que entra siendo pues la colaboración de Free Fire X One Punch Man. Así es gente, aquí tendríamos las filtraciones, vale, lo que entra siendo pues el regreso de One Punch Man, aquí pueden estar viendo que lo más probable es que en caso de que regrese algo de esta colaboración, muy seguramente sería el regreso de los puños de One Punch Man, seguramente en alguna ruleta, perdón, en alguna torre de tokens o algún evento por el estilo, seguramente para lo que entra siendo pues uno de esos próximos eventos que se viene, más que todo estarían regresando los puños, aunque también como saben existe la posibilidad de que regrese la skin de Saitama, la skin de Saitama con Pijama y bueno, hay diferentes skins más y cosas por el estilo que la verdad en su momento estuvieron bastante gente. Y se ha hablado incluso de lo que entra siendo pues el regreso de la colaboración de Free Fire X Ragnarok, cosa que la verdad pues está bastante genial y bastante, bastante bueno, vale gente. Eso por una parte teniendo en cuenta lo que Garena ha estado teniendo en los últimos días, por otra parte bueno, tendríamos también lo que entra siendo seguramente en un futuro o en esos próximos días, lo que entra siendo pues esta vaina de la Free Fire League. Así es gente, y es que en los últimos días en otras regiones Garena ha estado teniendo lo que entra siendo pues esta cuestión de la Free Fire Pro League, como se llama en lo que entra siendo pues otras regiones, para nuestra región es Free Fire League, para Tailandia por ejemplo es Pro League y como pueden observar Garena está teniendo esto con lo que entra siendo pues la temática, como pueden ver, de lo que sería como estas skins que pueden ver aquí en pantalla, skins que la verdad están bastante geniales, aquí se las voy a enseñar, aquí las pueden ver, esta vendría siendo la skin de hombre, ahí la pueden observar, que la verdad está bastante genial y por acá tendríamos, bueno, esta skin que es unisex, tanto para hombre como para mujer y que como saben se ha filtrado que Garena las podría estar trayendo, en lo que vendría siendo pues nada más y nada menos que los premios de la final de la Free Fire League, podrían estar llegando a estas skins como premios principales al llegar seguramente a los 100.000 o 200.000 espectadores simultáneos en la transmisión, que seguramente pues esa transmisión va a ser dentro de muy pronto, a ver si, a ver espérame, espérame, la tam, a ver si encuentro, bueno no me carga, a ver soy Gil, pero bueno aquí ya, 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 ya encontré el canal de YouTube y pues bueno gente, como saben últimamente Garena pues estuvo básicamente transmitiendo la Free Fire League, como pueden observar en lo que entra siendo pues estos últimos días, Garena estuvo transmitiendo esta Free Fire League, ya van en la jornada 18 y en teoría ya dentro de pronto debería ser la final de la Free Fire League, tengo que simplemente esperar a que Garena pues publique cosas en sus redes sociales como Facebook principalmente, lo que vendría siendo la fecha para la final de la Free Fire League y los premios que como les repito seguramente van a ser bastante, bastante parecidos a los que llegaban en años anteriores, con lo que vendría siendo pues esas skins como premios principales, seguramente también cajas de motes, caja de pared de glue y diferentes cosas para el estilo. Vale gente, eso por una parte, por otra parte también como saben se ha filtrado lo que vendría siendo pues la llegada de la Barba del Viejo gratis para lo que vendría siendo pues este mes de septiembre en la región de Brasil, ya estuvo llegando en error con las regiones, existe la posibilidad de que también llegue entre mí pronto para lo que vendría siendo pues nuestra región, también como saben se ha hablado de lo que vendría siendo pues una tienda por oro, como la pueden ver en la parte de por acá, tienda por oro que también estará llegando seguramente a nuestra región, incluso se ha filtrado con las skins de Demon Slayer, que bueno ya les hablo de Demon Slayer ahorita, pero bueno gente como pueden observar se ha filtrado Barba del Viejo gratis, tienda de oro que estaría llegando próximamente y que existe la posibilidad de que llegue ahorita a finales de septiembre o más principalmente en lo que vendría siendo pues inicios del mes de octubre, aquí pueden ver esta filtración y al respecto lo que vendría siendo pues la colaboración de Free Fire X Demon Slayer, como saben esta colaboración en teoría debería haber estado llegando ahorita en lo que vendría siendo pues este mes de septiembre, de hecho en esta semana debió haber iniciado lo que vendría siendo pues esta colaboración, sin embargo Garena como que decidió no iniciarla por ahora, sino que al parecer se va a estar esperando yo creería que hasta el mes de octubre, vale gente, obviamente ustedes ya saben lo que vendría siendo pues esta colaboración, que ustedes ya han visto las skins, skin de Tanjiro, skin de Inosuke, skin de Nezuko, también tendríamos skin de Zenitsu, skin de Tengen Usui y diferentes skins más, aquí las pueden estar observando, esta es la skin de Zenitsu y aquí la skin de Tengen Usui y pues bueno todas estas skins ya se han confirmado, esta colaboración evidentemente ya está al 100% confirmada e incluso como saben se estuvo filtrando lo que vendría siendo pues un calendario, vale, lo que vendría siendo pues esta colaboración, aquí pueden estar viendo el calendario que estuvo filtrando con las skins en evento web, también lo que vendría siendo pues los emotes en evento web, aquí lo que vendría siendo pues los premios gratis, que como saben se estuvo confirmando una skin de las 5 gratis y también lo que vendría siendo pues otros premios gratis como lo que vendría siendo la máscara del maestro, vale, de Tanjiro, también una skin de Jip y diferentes cosas más que Garena está le traiendo al parecer próximamente, aquí las pueden estar observando, premios gratis en esta colaboración e incluso se estuvo filtrando lo que vendría siendo pues la posible llegada de una tienda misteriosa, esta no es, una tienda misteriosa de Morel de ayer que ya les voy a enseñar, aquí está gente, es básicamente bastante parecida a la anterior, a ver, es que se han estado filtrando últimamente varias tiendas misteriosas, como saben pues este mes de septiembre, seguramente octubre debería estar llegando tienda misteriosa y se ha estado filtrando con las skins de conejo que les mostré anteriormente y esas de Morel de ayer también que la verdad pues no sería nada raro ya que como saben Garena ha traído varias tiendas misteriosas con colaboraciones, vale gente, esas serían algunas de las cosas, también se ha filtrado como saben la colaboración de Pringles que estará llegando dentro de mí pronto y esa colaboración de Pringles estaría relacionada a la tienda de oro y a la barba del viejo gratis y pues ya seguramente estarán llegando en lo que queda este mes o en el mes de octubre, díganme ustedes que opinan al respecto de lo que andré haciendo pues toda esta información y todo esto que va a estar llegando, díganme en los comentarios, espero que les haya gustado este video, ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, de suscribirse, activar la campanita, pueden hacerme en Facebook en Buya, en Instagram, recuerden que tuve un canal de la segunda, tuve un canal de TikTok y que ahora que todos cada que hay un menudo en Twitch por la semana semanal, además de que les gustó que les den un Twitch y nos vemos en el próximo video, chao. Chau.